Aplausos 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 Tú eres mi pintada, la ropa, la paz Sonrisa y abrazos, distinto, amada, amada Me dices verdad, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás Tú eres mi acta, no siempre, no siempre No siempre, no siempre, no siempre, no siempre Todo eso que te digo, me lo llevo sin sentir Eres un gran amigo, un besito, un besito, un besito, todo eso que te pido. Eres un gran amigo, un besito, 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 un